¿Cuál es la reafirmación de la patria? Don Pedro es la reafirmación de la patria. Si no hubiera existido un albiso y un nacionalismo, probablemente sería menos la fuerza del puertorriqueñismo. Y nos buscamos nosotros mismos buscando quién es albiso. Pero ellos no quieren que nosotros conozcamos eso. Los héroes nuestros están supuestos a ser Rambo y Benjamin Franklin y aquel que voló un volantil, qué sé yo qué. No nos enseñan quién diseñó nuestra bandera y la bandera del Ares, Mariana Brassetti. Y quién diseñó. No nos enseñan para que no tengamos historia, no tengamos personalidad propia. Y don Pedro nos enseñó a tener ese orgullo. Por eso le llamamos el maestro. Aquí hay muchos puertorriqueños que se creen más gringos que George Washington y George Bush. Tú sabes, ellos creen que escupen hasta en inglés. Porque lo tienen la cabeza en esta manera. Eso pasó con... En uno de mis libros está eso, Así me lo contó Rubio, que es lo mismo. Que tú no puedes... Tú no puedes culparle. Se forman en esa situación. Desde niño. Las películas, que si ellos son los héroes y tú eres el villano. John Wayne tiraba un tiro y mataba a 20 indios. Los indios tiraban 100 flechas y él... Y nos van creando esa cuestión de complejo de inferioridades, que son superiores. Tú entiendes eso. Y lo vamos creyendo. Y para liberarte tú, primero tienes que liberarte todo eso. Y esa es la parte más dura para liberarse. El peor daño que se le ha hecho al puertorriqueño a muchos es tener miedo a su capacidad de ser libre. Que te aceptan hasta el final la esclavitud porque se creen incapaces de ser libres. Y eso es peor que la masacre Ponce, que la masacre Utó y la masacre Geopiedra. Porque te han masacrado el psíquico. Te han matado aquí. Que es la peor de las muertes. Te han matado aquí. Y Alviso pues decía las verdades. Tú lees Alviso y tú estás viendo. Mira, Alviso dijo hace más de 60 años, la colonia nos va a llevar de dueños a jimaos. De patronos, y yo digo la palabra patrón. De patronos a peones. Mira, 60 años después. Puerto Rico 60 años atrás era dueño de casi todo en Puerto Rico. Los negocios, los colmados, la vegetaría, todo. Hoy en día somos ajimaos. Lo dijo don Pedro hace más de 60 años. El coloniaje de dueños nos va a convertir en ajimaos. Hoy el que menos manda en Puerto Rico es el puertorriqueño.